¿Qué es la capacitación de Buenas Prácticas? ¿Qué es la capacitación de Buenas Prácticas? ¿Qué es la capacitación de Buenas Prácticas? ¿Cuál es la modalidad? La manera y los tiempos, la agenda que se va a desarrollar, que básicamente son tres meses de trabajo. Esto quiere decir que las empresas van a trabajar, van a tener que realizar su trabajo. Lo que quiero aclarar es que se hace con fondos públicos. Es gratis para la empresa, pero tiene costo, digamos, y el costo lo asumen el Ministerio de Turismo de la Nación y el Ministerio de Turismo de la Provincia, así como van a colaborar los municipios de Iguazú y de Posada. ¿Cuáles serían los incentivos de participación para las empresas para este programa? En principio es recibir las capacitaciones, trabajar con un plan de mejora de la calidad y recibir, si califican, cuando termine, digamos, el programa, una certificación que los hace integrar el sistema argentino de calidad turística. En este momento, en Argentina, hay 500 empresas certificadas con el Buenas Prácticas, de tal manera que nosotros consideramos que nos viene muy bien a nosotros considerando, digamos, el desafío que tiene Misiones en la mejora de la calidad de los servicios. Muy bien. ¿Este integrarán también ese sistema nacional de calidad turística? El sistema argentino de calidad turística en Misiones adhirió en 2008, con la firma del gobernador, que ya ha recibido algunos de los programas, que es, por ejemplo, los clubes de excelencia y el programa CIGO, que se aplicó en 2009, tanto en Posadas como en Iguazú. Para el CIGO, lo que terminó, se terminaron distinguiendo, son 26 empresas de Misiones, de las cuales la mayoría se localiza aquí en Iguazú. El programa CIGO era uno de los programas de este sistema argentino de calidad turística. Cuando aquí se aplicó el CIGO, por ejemplo, en los lagos del sur, se aplicó el Buenas Prácticas. Así que hoy se hace la... es viceversa, digamos, en el lago del sur se aplica CIGO y aquí el programa de Buenas Prácticas. Bueno, ¿qué ventajas y, de hecho, se obtuvieron, se pudieron ver luego de la aplicación de ese programa? Y en este caso, ¿qué se espera después de ese programa? Mejora la calidad de todo el destino. Esa es un poco la propuesta nuestra. Y lo que venimos hablando con la gente de la Nación para que las empresas accedan a asesoramiento de parte de consultorías especializadas, que ya han trabajado en esto. Y bueno, cuando uno habla de Buenas Prácticas, en general, lo que hace es considerar lo que hicieron otros destinos del mundo y del país y aplicar aquí esas cosas que se hicieron bien y que mejoraron la calidad de los servicios en otros destinos del mundo. Esas son Buenas Prácticas. A eso vamos, digamos. Las mejores prácticas para mejorar la prestación de calidad en los servicios turísticos. Entonces, una empresa por ahí, de hecho, al existir como empresa, está trabajando como tal. Hay veces que le falta poner el foco en esos patrones de calidad, en los estándares de calidad en la prestación de los servicios. Entonces, para eso viene este programa, para ayudar a establecer estándares y patrones de calidad para mejorar la prestación de cada provincia. La provincia es de 50. De tal manera que estamos viendo, por supuesto, que Ibozú tiene su peso específico mayor que otras localidades de la provincia, así que va a haber un cupo y es abierta la convocatoria, libre la participación. Lo que sí va a haber es una selección de las empresas que van a participar. La idea es también de que no intervengan solamente hoteles y agencias, como dije hoy, sino que también que sean restaurantes, comercio turístico, el Parque Nacional Iboazú, por ejemplo, oficinas, centros de informes. De tal manera que la concepción con la que se desarrolla el programa es la concepción de destino turístico, no solamente del sector turístico, sino del destino. Así que, bueno, es abierta la convocatoria. Hay tiempo hasta el 20 de abril para presentar una carta de decisión que vamos a difundir aquí. Y si no, bueno, por correo al Ministerio de Turismo, que ya vamos a difundir el correo y los teléfonos nuestros están abiertos para la convocatoria. ¿Los fondos de la BIT financiarían exactamente que las actividades... El BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo. Exactamente. ¿Financiarían en este caso exactamente qué cosas? ¿Estarían como parte de incentivos para participar? Claro, no. Los fondos del BIT lo que hacen es financiar la aplicación del programa. Esto consiste en el movimiento logístico, en la contratación de las consultoras y el movimiento de los técnicos hasta la provincia en la agenda o en las etapas que dure la aplicación del programa. En eso consiste la aplicación de los fondos BIT. ¿Cuánto tiempo durarán? Tres meses. Estamos terminando en agosto luego de la temporada turística. Así que bueno, queremos ser también muy concretos, pasar directamente un poco la palabra al presidente Lenturi para que nos hable un poquito también de esta aplicación, que es el recuerdo que se hace en conjunto entre el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio de Turismo de la Provincia y los municipios de Posadas. Y que todo tipo de acción que vengan tanto de la provincia como de la Nación es importante, es relevante. A medida que nosotros podamos recibir información, capacitación, obtener mayor decisiones con cómo poder atender el turismo, cómo poder sostener esto que venimos afirmando permanentemente que tiene que ver con el destino. De manera que simplemente decirles que la presencia de ellos sin duda para nosotros es agradable. El hecho de que puedan probablemente estar acá, como lo están haciendo habitualmente, es un sentido y es una expresión de acompañamiento. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerles muy especialmente a cada uno que hoy se ha hecho presente aquí. Creo que demuestra el interés también un poco en este transitar de lo que venimos haciendo. Agradecerles a las autoridades, tanto de Lenturi, de la Cámara de Turismo. A la amiga del Ministerio de Turismo de Nación, Mabel Fragoso, que viene a contarnos de qué se trata este programa de buenas prácticas en destino turístico. Nosotros, como decía Ariel, veníamos trabajando desde el año pasado para lograr esto, para atraer a la provincia de Misiones. Esta es la primera vez que, bueno, esto lo vamos a tener aquí. Fue el sistema argentino de calidad turística. Sí, adelante, por favor. Que está conformado a partir de la definición que hace la ley. La ley en el artículo segundo establece como prioritaria la calidad. Y lo que nos manda, lo que nos indica, es que nosotros, como Estado, tenemos que contribuir a la optimización de los destinos turísticos en ese aspecto, en el de la calidad. Dentro de otros principios rectores que la van a propializar, el acceso de los prestadores a aspectos que tienen que ver con la calidad. Es facilitar algunas herramientas, y en este caso, particularmente, el programa de buenas prácticas en destino es eso. Es una herramienta, es una metodología que, en este marco, nosotros estamos presentando. Tenemos programas que hemos denominado de nivel inicial. Es allí donde tenemos los programas como el SIGO, que es el Sistema Inicial de Gestión Organizacional, dirigido a MIPIMES. Tenemos el programa de buenas prácticas, las directrices de gestión, y lo que son los programas de excelencia que contemplan distintos niveles. En el nivel intermedio avanzado, nosotros lo que encontramos son las normas sectoriales. En cuanto a esto, hay una diferenciación entre lo que son los programas que están en el nivel inicial, respecto a las normas sectoriales, porque las normas sectoriales son normas certificables. En cambio, con esos programas que nosotros venimos trabajando, que son herramientas de fácil aplicación para los prestadores y para la actividad en general, lo que nosotros otorgamos, en este caso, es una distinción. Distinguimos a las empresas. El sistema es similar al proceso de una certificación, pero difiere en el nivel de rigurosidad que tiene, en el nivel de exigencia. el sistema es fundamental que paseando a las normas stockales que tienen asesinaturas sist이시as.